¿Qué es el Centro de Estudios de Derecho Procesal, TIRAND, Formación y la Universidad EAFID? Han unido esfuerzos para diseñar y poner a disposición de los interesados su diplomado en insolvencia empresarial. Este curso ha sido aprobado por la Superintendencia de Sociedades, como aquellos que sirven para cumplir el requisito de acceso a la lista de auxiliares de la justicia para quienes estén interesados en pertenecer a ella. Además, está diseñado específicamente para contribuir a la profesionalización de la práctica de la insolvencia empresarial en nuestro país. Tiene unos contenidos de primerísima calidad, el cuerpo de profesores y de conferencistas es inmejorable. Se trata de los más destacados practicantes de la insolvencia entre funcionarios públicos y litigantes asesores de acreedores y deudores con la más sólida trayectoria profesional en la materia. De modo que esta es una invitación muy cordial para que además aprovechen la novedosa metodología que se ha puesto en marcha en este curso específico para que puedan acceder a conocimiento de primera mano de lo que está ocurriendo con los procesos de insolvencia empresarial en Colombia, con las nuevas herramientas contenidas en los Decretos 560 y 772 de 2020 y con las mejores prácticas en materia de insolvencia empresarial. ¡Gracias! ¡Gracias!